Les contamos que dentro de todo el proceso que se ha trabajado con la gobernación del META para la elaboración del plan de extensión, el plan departamental de extensión agropecuaria hemos logrado identificar ocho cadenas de valor importantes para el sector productivo que son la ganadería, el cacao, todo el tema agroforestal, donde tenemos incluido café, sacha inchi, coco azul, cacay, azay, camumu, aguacate, caucho, el turismo de naturaleza, el sector apícola, el sector hortofrutícola, las especies menores y el sector piscícola. Estas son las ocho cadenas que desde el gobierno departamental se han identificado para fortalecer el META y las cuales nosotros como entidad territorial, como municipio, también hemos adoptado para iniciar ese impulso y ese fortalecimiento en la producción de Vista Hermosa. De ahí de la misma manera hemos identificado como los cinco productos más importantes sobre los cuales queremos fomentar una iniciativa de exportación, queremos crear una marca de paz y queremos llevar a cabo la exportación de café, cacao, sacha inchi, maracuyá y limón tahití, teniendo en cuenta las fortalezas que tienen estos productos y la fortaleza que tienen ustedes como productores en la producción y transformación de los medios. Bueno, ya a nivel un poco organizacional queremos contarles que hemos hecho un trabajo con las organizaciones productivas, un trabajo que se hizo en lo corrido de este año. Básicamente tenemos identificadas 106 asociaciones productivas en el municipio que están registradas en la Cámara de Comercio, pero de esas 106 hay 43 asociaciones que realmente se encuentran operativas y que están desarrollando una actividad económica. De esas 43 pues al momento tenemos el registro de una asociación, es importante, bueno, esta información iba un poco más orientada a las asociaciones, sin embargo también es importante que ustedes como Junta de Acción Comunal actualizan su documentación ante la Alcaldía Municipal para nosotros poder tener ese registro y ese mapeo del estado en que se encuentran las juntas y de esa manera poder establecer un plan de acción de acompañamiento y fortalecimiento. Tenemos identificados dos comités empresariales de acuerdo con un sondeo inicial que se hizo, sin embargo la idea es, como les digo, poder llevar esa información a campo y saber realmente cuál es el estado en que se encuentran las juntas de acción comunal. ¿Qué es Maracuillá? ¿Quién es la presentación de las dos entidades que salen de su conjunto? ¿Quién es la pregunta? ¿Puedo preguntar? Sí, señor. Claro, yo tengo una ciudad, yo tengo un proyecto de Maracuillá, lo que pasa es que he tenido un proceso y yo tengo todos los papeles de venta, Cámara de Comercio, tengo el Brexit, tengo el proyecto de Maracuillá, yo he producido el cliente de los pacientes en la vereda de La Palomera. Ayer me trae cuenta que no me di cuenta de la acción, pero resulta que en la serie de allá encontré aquí la nata y la crema del gobierno, de planeación y gobierno, que es lo que no he podido comunicarme de ello, era que el secretario de gobierno no estaba bueno, estaba la asistente, esto ya fue, creo, en zona de la etapa, ya no he podido hablar con mi planeación, porque de todas maneras estaba muy preocupado y yo estoy muy lejos. Pero le puedo decir que yo hago parte de una de suyo representante legal de Azo por el Campo, estoy produciendo Maracuillá, yo ya en otro país he producido Maracuillá y la asociación está produciendo, lo que pasa es que nosotros estamos agarniendo, estamos vendiendo en el mejor postor. Ahora que me doy cuenta de que el establecimiento para las asociaciones y todo eso es importante, pues ahora sí quiero que me tengan en cuenta, porque había muchos requisitos en Secretaría de Gobierno la vez pasada, no me pude presentar primero porque me pusieron un obstáculo que no tenía en los 12 meses de conformación, pero igualmente yo tengo 30 años de vivir acá en la vereda, he trabajado con más asociaciones, voy a ser el fundador de Eurocentanía. Entonces, esa asociación quiero que ustedes la tengan en cuenta en el Secretario de Gobierno y el Señor de Planeación, porque me encontré una sorpresa acá, yo vine de conductor de la Presidenta y ahora me encuentro que esto está buenísimo, sobre todo para mí en este caso. Yo sí les agradezco mucho que a partir de hoy vayamos moviendo el tema de mi asociación, porque me interesa, me interesa tanto la transformación. Estoy muy contento, ¿sabe por qué? Porque nombraban al Señor de Aguasaya, tal vez nunca había estado yo en una reunión con un Señor de Aguasaya, y ahí va donde vamos a certificar semillas y a mirar qué es lo que nos va a venir el año más adelante. Bueno, muchas gracias, ahí les dejo el intento después, después les quito otro minutico de tiempo. Claro que sí, Presidente, la idea es que por favor indica cuando estemos en el D, con Jimenas toma sus datos para poder establecer eso. Precisamente eso es lo que queremos buscar con esos espacios y lo que les estábamos comentando, tratar de identificar todas esas organizaciones y tener como ese mapeo para poder tener una información de primera mano cuando se generan los proyectos. Porque a veces nos pasa a veces, nos dicen, es que hay un proyecto para tal tipo de organización. En su municipio existen y uno queda como que no, no sé. Entonces esa es la invitación a que logremos articular esos esfuerzos. Bueno, adicional a eso, pues se ha desarrollado como un trabajo en el sector agropecuario relacionado primero con la organización de la información de las organizaciones, que es lo que les digo que estamos realizando. Adicional a eso, queremos trabajar un tema de extensionismo rural. Para ello, pues ya iniciamos con un proceso de capacitación con 20 técnicos y tecnólogos del municipio y profesionales en temas de extensionismo rural a través del SENA. Hemos implementado una estrategia nacional de mercados campesinos que es liderada principalmente por ADR, la Agencia de Desarrollo Rural, y UAEOS. Y ya desarrollamos un primer mercado campesino en el mes de agosto de este año. Adicional a eso, hemos apoyado el tema del subsidio al apoyo al transporte. Son dos subsidios que nacieron con motivo de la emergencia sanitaria. Uno de ellos, logramos ser el segundo municipio PEER con más inscripciones, 352 inscripciones de pequeños y medianos productores. Y el tema de apoyo a la compra de insumos químicos, de insumos, ese proceso en este momento aún se encuentra... Estamos esperando los resultados de cuántos inscritos hay. Hicimos todo el proceso, el acompañamiento, pero pues aún no han salido los listados definitivos. Y con respecto a la convocatoria de ADR, presentamos 10 perfiles, de los cuales ya pasaron 8. Y estamos esperando por la siguiente fase, para la evaluación e implementación de los mismos. También estuvimos y participamos en la convocatoria de ACTIVOCA, donde presentamos 5 proyectos. De esos 5 proyectos ya uno fue aprobado, que es un proyecto relacionado con temas de turismo y memoria histórica. Y estamos esperando la aprobación de otros 4. Se hizo la inscripción de 120 productores agropecuarios para el tema de silos con el Ministerio de Agricultura, para que les llegue una tonelada de silos en el mes de enero del año 2021. Elaboramos el plan curricular de la Escuela de Negocios para Productores Rurales, que es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy en el foro. Iniciamos el ciclo de foros de competitividad, que es el ciclo que estamos desarrollando el día de hoy. Por otro lado, estuvimos participando en la convocatoria de hojitas comunales para las juntas de acción comunal, donde fuimos en el municipio con el primer lugar en el departamento, 5 veredas ya salieron beneficiadas. Bueno, La Española, Guapallabajo, Puerto Lucas, Termales y Costa Rica. Y de la misma manera estuvimos haciendo el acompañamiento de la convocatoria de Banco de Acciones Comunales del Ministerio del Interior, donde se presentaron 10 veredas con proyectos de mejoramiento de vías. Y finalmente, para contarles, y esta es una información muy importante, yo sé que ustedes son los más conocedores del proceso que se ha desarrollado en la construcción del Pacto Municipal para la Transformación Regional y los PDE. En nuestro plan de desarrollo logramos incluir 54 de las 120 iniciativas para llevar a cabo intervención en este periodo de gobierno. Como les contábamos, desde la estrategia de mercados campesinos, en el mercado que se desarrolló en el mes de agosto, logramos ventas por 6.5 millones de pesos, la venta de 138 canastas y por una participación de 20 asociaciones de unidades productivas. Fue como ustedes pueden ver, todo un trabajo institucional donde tuvimos participación de entidades del orden nacional, departamental y también de la cooperación internacional. Y finalmente, los 5 proyectos PDE que ya el municipio ha habilitado y que se encuentran en espera de aprobación de recursos o ejecución. Uno de ellos es la construcción y electrificación rural de las veredas Maraca y Pujo Rascosa, en el municipio de Vista Hermosa. Este proyecto ya se encuentra en contratación para poder iniciar la ejecución. Tenemos el inventario, la elaboración del inventario de la red VIA, la implementación de 350 soluciones fotovoltaicas para la zona sabana, la revisión general de actualización del esquema de ordenamiento territorial y la construcción del puente vehicular sobre el caño rojo. Estas son de las apuestas que el municipio ha estado liderando a través de la importancia que tienen los PDE que ustedes mismos construyeron y pues el señor alcalde se encuentra precisamente gestionando otras iniciativas importantes en temas de vivienda, en temas de agua potable, en temas de saneamiento y sobre todo en temas de mejoramiento de vías. Entonces queríamos de primera mano contarles esta información a ustedes para como motivarlos a que puedan ver que desde la administración municipal el señor alcalde ha estado realizando un trabajo muy importante y que básicamente es buscando el desarrollo y el fortalecimiento de ustedes como productores de nuestro municipio. Muchísimas gracias.